Estamos claros de que da muchísimo miedo los cambios, pero si quieres ver cambios en tu vida tienes que hacer cosas que no hayas hecho jamás, que tú no hayas hecho antes. Estamos acostumbrados a vernos de una manera toda la vida, al igual que nos ven los demás. Sin embargo, nosotros empezamos a leer libros, a escuchar opiniones de otras personas y mientras va pasando el tiempo, nuestra forma de ser y de pensar va cambiando. Quizás quieras tú cosas nuevas, quieras emprender un negocio, quieras emprender en algo nuevo, tienes tu familia, un trabajo estable, una casa, un carro, pero quieres ser tu propio jefe, quieres un negocio, quieres libertad financiera, viajar por el mundo, no tener limitaciones, de nada, etcétera, etcétera, etcétera. Hacer estas cosas da muchísimo miedo y necesitas de mucho coraje, fuerza, valentía para dejarlo estable y lanzarte. Obviamente tú tienes el miedo de que hay y si esto no funciona, porque tú tienes todo una estabilidad. Y lo mismo te van a preguntar a las demás personas que te rodean. Te darán miles de razones y miles de ideas de por qué tú deberías retractarte, retractarte en tu proyecto y olvidarte de eso. Te van a hacer hasta dudar de ti mismo. Ellos realmente lo hacen porque te quieren y quieren lo mejor para ti, pero tú realmente no te quieres quedar ahí. Por eso es que hay que lanzarse con todo y miedo, porque el que no arriesga no gana. No te quedes esperando a que otra persona venga y crea más que tú en tus ideas. Eso es otra cosa que no a todo el mundo se le cuentan los proyectos, porque hay mucha gente allá afuera malintencionada y uno tiene que tener eso en cuenta también. Y también está bien no querer contar tus cosas, porque no a todo el mundo se le cuenta. Tú sabes y lo sientes cuando la persona como que no está en la mejor vibra y no te va a dar la mejor vibra para tus proyectos, que solamente te va a bajar la autoestima y las ganas que tú tienes de emprender. Si te da miedo, hazlo con miedo, pero no te quedes con las ganas. Y si no resulta, vuélvelo a intentar, pero no te quedes con las ganas. Gracias. 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 Gracias.